La IA toma más terreno. Meta IA ha llegado en las últimas actualizaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp. Con ella puedes hacer o pedir varias cosas como pedirle que cree imágenes, le puedes preguntar recetas de cocina, también le puedes pedir consejos de estudio y que te acompañe a entender mejor tus lecciones o hasta simplemente chatear con ella. Si estás en México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador o Perú, ya puedes utilizar Meta IA en estas aplicaciones. Pero no solo a las aplicaciones de Meta ha llegado la inteligencia artificial. Una IA DJ ha llegado a Spotify. Su nombre es DJ Libby. Aunque apenas es una beta, esta IA ya logra hacer una recopilación de tus gustos musicales con tu historia de reproducción. Básicamente, Libby será como una amiga que te recomienda canciones que se adecúan al tipo de música que te gusta y te hace recordar aquellas que hace mucho tiempo no escuchabas. Además, también te recomienda lo que se está escuchando en este momento y lo que se espera sea un hit en el futuro. Y tú, ¿ya probaste estas IA?